Una sonrisa bien En su rostro Puerte de negro bien flacoso Un mostancito pa' pasear Que mollanta en el boulevard Y al parecer ya está contento En media calle estacionada Puertas abiertas ambientado Y un grito al viento se escuchó Y a la música le sobió Como si no exista el mañana Ya no sé cuál es la razón Y hasta hace en atalleo También miré unas vacas veredas En su pantalón Y arriba sonora viejones Ay, ay, ay Le puso el dedito en la boca A unos que le buscaron bronca Sin mucho bla, bla, lo siento Y a los dos grandes cacheteó No le gusta tirar charola Después de los inconvenientes Volví a sacar unos billetes Nos fuimos para Culiacán Con una escena Con una escena Con una escena más bien relax Colombianita Las parceras Mi compadre Mi compadre ya se picó Mando a traer Sorrez del sol Está bien activa La plebada En breve la clica cayó En breve la clica cayó Tres días se les amaneció Una banda aéropo norteño Ya no sé cuál es la razón Y hasta hace en atalleo También mire unas vacas De heredes En su pantalón Suscríbete ahora y activa la campanita Comparte con tus amigos Comenta de completos los videos Atentamente 101.3 FM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!